Cinco vendedores de mercancías conocidos como vagoneros fueron videograbados dentro de un convoy de la línea 3 del metro mientras se drogaban el pasado domingo 29 de marzo. En las imágenes se puede observar que cerca de las 8.50 de la noche en la línea 3 en la estación Zapata subieron al tren cinco sujetos, uno de ellos empujó a una señora al entrar y se colocaron en la puerta mientras se drogaban con solvente y fumaban. Al final el usuario que grababa las imágenes pide auxilio a los dos policías que resguardaban el andén pero ignoran a este usuario. Este hecho suscitó una avalancha de críticas por medio de las redes sociales en contra de la policía bancaria industrial, institución que tiene a su resguardo las instalaciones del metro. En conferencia de prensa el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, fue cuestionado sobre el tema y reconoció que los elementos policíacos incumplieron con sus tareas porque no atendieron la petición de un usuario para detener a los cinco jóvenes que iban fumando y drogándose dentro del vagón del metro. Miguel Ángel Mancera dijo que además de darse un reforzamiento en la supervisión de la vigilancia, se debe dar uno entre los elementos de seguridad y que estos deben rendir frutos. Se dio a conocer en redes sociales, me parece que es un claro caso de un incumplimiento de consignas de los elementos de la policía. Entonces, pues la sanción debe ser a los elementos de la policía, como lo hemos instruido ya, y obviamente el reforzamiento debe ser de la supervisión también de la policía, porque el esfuerzo que se hace económico para tener mucho más vigilancia en el sistema de transporte colectivo debe de rendir frutos. El jefe de gobierno afirmó que se ha reducido considerablemente la presencia de vendedores adentro de las estaciones del metro, debido a que ahora se confiscan los bienes que están comercializando. Por su parte, el sistema de transporte colectivo metro informó en un comunicado que los uniformados fueron separados como policías de vigilancia del metro y su situación se pasará a la Secretaría de Seguridad Pública que evaluará su desempeño. Reporto para Noticieros Nuestra Visión, Antonio Aranda.